Yo voy a estar conmigo como poderoso gigante A mí lo sabe, ¿verdad? Sí Yo voy a estar conmigo como poderoso gigante Volcando hoy, te esperaré Yo voy a estar conmigo como poderoso gigante Volcando hoy, te esperaré Que te sea la última raya Yo voy a estar conmigo como poderoso gigante Volcando hoy, te esperaré Yo voy a estar conmigo como poderoso gigante Volcando hoy, te esperaré Yo voy a estar conmigo como poderoso gigante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!